El cuerpo se me mueve solo cuando la veo. ¿Qué se le mueve? ¿Qué? Se me mueve el cuerpo solito. Ah. Perdón, estoy hablando con la señora. Sí. Gladys la bomba tucumana. Gladys la bomba tucumana. ¿Qué? Grande Gladys. ¿Yo? Te iba a decirle a Cruzeff pero te faltan 5 centímetros de pectoral. Pará, 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 te confundís absolutamente. Estoy viviendo a Gladys la bomba tucumana. Es la diva de los teléfonos. Es una artista internacional. ¿Usted? Recapacita, pensá. ¿Ya te lo sacaste? ¿Quién es? Rafael Acarra. Rafael Acarra, el ruido de los teléfonos en Italia y en todo el mundo. Muñequito. Perdón, querido, perdón, perdón. Recapacita. No, 3, 0, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 4, 2, 1. Mirála bien, reconocerla. Soy hermosa, una hermosa mujer. Me estás haciendo quedar mal, hay una historia muy linda con ella de mucho tiempo. ¿Usted tuvo algo con ella? No, perdón, perdón, perdón. Hay amistad, hay viaje, hay historia. Pedro, me la quiero decir a mí. ¿Qué me puede servir algo o no? No, mi amor, lamentablemente te quería proponer algo. ¿Qué, qué, qué? Que tiene que ver con una actividad... No, me digas que soy vos porque me muero. No, si soy vos me muero, estoy loco yo. ¿Qué? Cuidado, cuidado con lo que vas a decir. ¿Pero qué pasó? ¡Susanita! ¡Por fin! No lo puedo creer. ¡Qué mal me quedaba si no! ¡Susanita! ¡Qué lindo! ¿Qué es eso? Me gustó. Pero decime una cosa. ¿Qué fue de tu vida estos últimos 5 o 6 años que no supimos nada de vos? Estoy haciendo televisión hace 30 años. ¿Qué no sabes? Justamente este año dice 30 años Susana Jiménez. Sigue con el programa de televisión. ¡Claro! ¡Correcto! ¡Correcto! Sí, sí. No quiero molestar más. Sigan lo suyo. Hagan de cuenta que no es todo. Te quería proponer algo. ¿Qué? Me llamaron de la televisión de los Estados Unidos. De una cadena muy importante para que seas la cara... ¿Qué de la vida de Rovira Alta, Susana? No sé, no sé, pero después no le doy. ¡Carmate, calmate! ¡Carmate! ¡Que no me pregunte eso! Pero si usted le debe su carrera al señor Rovira Alta. Desde que usted conoció a Rovira Alta, pum, para arriba. ¿Pero qué estás diciendo? No me va a quedar mal, por favor. Aparte, disculpe la molestia. Usted tiene un poquito de envidia porque Rovira Alta picó alto. ¿Picó alto? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿A dónde picó alto? ¿Qué dice esto? Perdón, perdón, perdón. ¿Pera qué está diciendo? No, 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 no. No quiero estar en el medio de este problema. Tranquilícese, bajemos la agua. Te pido solamente que vos te calmes. Matecito, matecito. Serenate, tranquilízate. Yo supongo que usted está envidiosa porque vio que Rovira Alta tiene un gran negocio. ¿Qué negocio? Nunca logró en su vida, por favor. El otro día está...